Hola, soy Carlos Borques, profesor y director de la Escuela de Cocina CookStorming. Y el día de hoy, o en este vídeo, voy a exponerles 7 razones por las cuales estudiar cocina. La primera, porque no hay nada más gratificante que trabajar en lo que en realidad te gusta. Y te apasiona además. Si no te apasiona, directamente ni lo intentes, porque la cocina no es para todo el mundo. La segunda, también muy importante, es que la cocina es universal. O sea, que es un oficio que se puede realizar en cualquier parte del mundo. Y si además en tu formación tienes formación en cocina internacional, pues más que mejor. Tercero, porque es una disciplina que está en constante evolución, en constante movimiento y eso hace que no te aburras. Tienes que estar pendiente absolutamente de las últimas tendencias, tanto de producto como de técnica. Y eso pues hace que sea un trabajo completamente activo. Cuarto, es un trabajo en el que nunca estás solo. Eres parte de un engranaje de un todo, ¿no? Entonces vas a tener que trabajar con compañeros, convivir y sencillamente aprender a compartir tu vida laboral. Quinto, porque es un trabajo en el que puedes desarrollar tu creatividad, tanto en emplatados, en mezcla de sabores, en texturas. Entonces es una disciplina en la que puedes sencillamente jugar y aprender a ser una persona mucho más creativa. Sexto, porque es una disciplina que te permite ahondar en otras muchas disciplinas o en otros, digamos, otros tipos de ramas de conocimiento. Esa es la parte que más me gusta porque sencillamente puedes profundizar tanto en historia, en química, en física, en antropología, en muchísimas otras áreas de conocimiento que a final de cuentas lo que hacen es sencillamente enriquecerte como cocinero. Séptimo, el último punto y muy importante y es que la cocina tiene un altísimo índice de inserción laboral. Pero no hay que engañarse. ¿Por qué? Porque la cocina no es para todo el mundo. Los comensales de hoy son muchísimo más exigentes y el cocinero tiene que estar a la altura de esas exigencias. Es muy raro o muy difícil que una persona con muy buena formación en cocina no esté trabajando hoy en día. Eso lo comprobamos nosotros con nuestros alumnos. Tenemos más de un 95% de inserción laboral dentro de los alumnos que han salido de la escuela. En otro video anterior planteaba la pregunta de cómo saber si la cocina es lo tuyo. Si has visto ese video y te has sentido reflejado y además te gustan esas 7 razones por las cuales estudiar cocina, pues no hay duda de que deberías dar el paso. Si es así te invito a que te apuntes en nuestra lista de espera en el botón que tienes aquí abajo porque las inscripciones se van a abrir dentro de muy poco. La verdad que nos gustaría ser parte de esa decisión profesional que has tomado. Nada, hasta la próxima y un abrazo. Gracias. 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 Gracias.